A ver, a ver, algo, cuenta algo Totacio No, aquí disfrutando una carnita asada, aquí con la raza de primero de mayo Los estrellamos raza Al Gorta Miren el video en Youtube, Al Gorta Aquí está Juan Carlos Aquí estamos, con el trencuate Así está la cosa, con el trencuate Así está la cosa, con el trencuate A propósito viene muy elegante ¿Quién le ha dicho? Ahí se va a chocar Ahí sí es Agarra tanto, loco, para que se tome así Agarras con tu chamarrilla Échalo, échalo Ya, loco Aquí está con toda la raza Gustavo Casas, Juan Martínez Pues un servidor, Rogelio Sánchez, alias el toto Con un corte muy elegante el partido Aquí estamos Anda muy elegante el compañero Gustavo Como siempre, como siempre, galanazo el vato A propósito, ¿cómo te cae en la gobu? ¿Cómo de gastar qué? ¿20 dólares en puras vestimentas? A propósito, ¿cómo te cae en la gobu? Excelen, excelen Todo bien, todo por estos barcos En las quinielas, ¿cómo las quinielas? Y no las tiene ninguna raza Costumbre tuya, ¿no? Ya es costumbre Pero todo anda bien Por acá, por estos barrios Saludos a la raza Ahí el primero de mayo Al Gorta A la gente de Ciudad Juárez Que se la estén pasando chido Aquí estamos en una carne ensada El Totasio, el primo y yo Y arriba primero de mayo Antes Al Gorta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!